A continuación veremos algunas de las herramientas que posee el software Business Center dentro de su módulo de diseño de vías. En primera instancia dentro de este software podemos realizar y editar nuestros parámetros de diseño horizontal, vertical y en sección transversal. En esta vista estamos realizando la revisión de nuestros parámetros de diseño horizontal. Estos parámetros pueden ser modificados en cualquier momento de nuestro diseño y el software automáticamente calculará los nuevos datos correspondientes a estos parámetros. Aquí podemos observar también nuestros parámetros de diseño vertical y podemos realizar una vista en perfil de nuestra vía. Allí podemos apreciar cómo es el comportamiento de nuestro eje, para este caso, dentro del terreno levantado en campo. También podemos hacer la revisión de nuestros parámetros de diseño para el peralte. Una de las grandes ventajas que tiene el software es que uno puede asegurar cada una de las pendientes de acuerdo a la abscisa de diseño correspondiente. Esto es una gran ventaja ya que muchos software no permiten realizar esta edición. Aquí estamos viendo los parámetros de diseño en sección transversal. Otra de las grandes ventajas que tiene el software es que puede ubicar con diferentes colores los diferentes elementos de la estructura de pavimento. En este caso estamos viendo una carpeta asfáltica, una base granular y una subbase granular. Adicionalmente, él va haciendo el cálculo de las cantidades a medida que se va realizando el diseño y las va desplegando dentro de la vista en sección transversal. Podemos ver el corte, el relleno y las cantidades correspondientes a base, subbase y carpeta asfáltica. Una vez revisados nuestros parámetros de diseño, también podemos hacer unos pequeños recorridos 3D. dentro de nuestro alineamiento. Esto con el filtro de ver cómo sería el comportamiento de nuestra vía en el terreno levantado originalmente. Dentro de esta visualización podemos cambiar la velocidad de desplazamiento dentro del recorrido y también podemos modificar las diferentes texturas que presenta el recorrido que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Otra de las ventajas que tiene el software es que una vez que está construido el diseño en sección transversal, podemos cambiar entre los diferentes elementos de la estructura de pavimento. En este caso estamos realizando una vista sobre el terminado de nuestro alineamiento y lo que vamos a hacer es cambiarlo para visualizar cómo sería la subrasante. Esto nos puede dar una idea de cómo serían los cortes y los rellenos dentro de nuestro terreno levantado. Como lo podemos apreciar, se puede apreciar el cajón que se va a realizar en el caso de realizar el corte o el relleno con la maquinaria. Y nos da una idea general de cómo sería el comportamiento de nuestro alineamiento en campo. Adicional a este recorrido 3D que acabamos de realizar, también podemos realizar secciones transversales en cualquier punto del recorrido de nuestro alineamiento. En este caso, por ejemplo, vamos a realizar un corte por acá, en esta área, y vamos a apreciar nuevamente cómo es el cajón, qué inclinación tiene, algunos de los nodos pertenecientes a la sección transversal, y la línea que describe la elevación del terreno que nosotros levantamos en campo. También dentro de esta vista podemos hacer el cambio entre las diferentes estructuras de pavimento. Aquí nos encontramos realizando una vista 3D. Podemos ver cómo en ciertas áreas el verde que representa el color del terreno levantado se traslapa con el gris que representa la línea de la subbase, y tenemos una manera de apreciar dónde sería corto y dónde sería relleno. A partir de estas dos visualizaciones que corresponden a los modelos digitales, uno de la vía y otro del terreno levantado, también podemos realizar cálculos de cantidades entre ellos. En este caso, el software me presenta cuánto es el material en corte, cuánto es el material en relleno, y cuánto es el exceso o el balanceo de tierras. Cabe resaltar que las cantidades van a cambiar de acuerdo a cada una de las estructuras que yo represente en el modelo digital. En este caso vamos a realizar el cálculo con las cotas terminadas, que sería nuestra carpeta asfáltica para el ejemplo, y vemos cómo estas cantidades varían respecto a las anteriores. Sin embargo, existe un módulo de cantidades de horas para vías, el cual veremos más adelante en otro de nuestros videos, el cual nos va a indicar efectivamente cuáles son las cantidades para cada una de nuestros materiales dentro de la estructura de pavimento. Finalmente, para tener una idea de dónde sería la ubicación de nuestro alineamiento, de nuestra obra, podemos realizar una publicación dentro de Google Earth, y apreciar de una manera aproximada dónde sería la ubicación de nuestro alineamiento. Muchísimas gracias por su atención.